Quiero presentar la segunda versión de este doctorado multidisciplinario que corresponde al área específica de filosofía, política y cultura en el CIDES URSA para pensar los grandes problemas del país, pero vinculados al contexto regional y mundial. Por otra parte, tenemos un convenio con un centro multidisciplinario de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CEICH. Este doctorado que es muy exigente en la discusión teórica, pero vinculada a problemas concretos. Sí es importante el compromiso que tengan para estar en uno de los programas más exitosos de posgrado en el país para entregarle de nuestro tiempo a culminar una formación de excelencia. Ven y se parte de los doctorados que te ofrece el CIDES con especialistas nacionales e internacionales. CIDES URSA CIDES URSA